La época de la colonia La época de la colonia es una época de cambios, de revoluciones, en donde ese intercambio de razas y de cultura y de ideología nos determina una idiosincrasia muy particular. El día de hoy, en este segmento que hemos denominado Te Tiro Una, tengo un par de anécdotas que te van a sorprender. Te Tiro Una, que tiene que ver con el rol de la mujer. ¿Sabías que la mujer honrada y de buenas costumbres tenía oportunidad de salir de su casa tres veces? Una en su autismo, en su casamiento y en su entierro. Te Tiro Otra, ¿Sabías que los medios de transporte eran muy escasos? Fíjate, tenías carretas tiradas por bueyes que eran bastante incómodas y lentas. Pero también había diligencias o galeras que eran tiradas por caballos. Y te cuento una última, ¿Sabías que el cabildo abierto costó 315 pesos? Con eso se compraron 16 botellones de vino, más bizcocho y chocolates que los asistentes consumieron como refrigerio. A mí, el 25 de mayo, como tantas otras fechas patrias, me hacen acordar a los actos escolares. Ese momento a mí me encantaba, porque era un momento en el que toda la escuela, o sea, docentes y alumnos, nos encontrábamos en el patio de la escuela para vivir una fiesta. ¿Me dan permiso de jugar un ratito? Sí. ¡Velas y velitas para iluminar la casita! ¡Vela, velones para iluminar los salones! Muchas gracias por dejarme jugar con ustedes. Y también invité a jugar a unos amigos que participaron en varios actos escolares y que nos querían acompañar con estas imágenes. Fíjense que acá van a aparecer, como por arte de magia, los negritos candomberos, esos rostros pintados con corchos de colores, esos corchos quemados en donde quedaba la cara negra llena de hollín. También estaban las damas antiguas, teníamos los vendedores de velas, ese personaje que me encantó hacer con ustedes, para que también vinieran al acto y que puedan mostrar estas fotos de cuando ellos actuaron. ¡Cuántos recuerdos! Mirá los trajes, los trajes del 25 de mayo. Algunos iban disfrazados con galeras y con traje, y otros de vendedores de velas, como yo. También hay negritos candomberos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las chicas que iban disfrazadas de vendedoras de empanadas? ¿O de mazamorreras? ¿De damas antiguas? Y también, también me acuerdo que nos pintábamos la cara con un corcho quemado. ¡Qué lindos momentos! En uno de esos actos, cuando yo era chico, fue que descubrí mi vocación de actor. Claro, porque me tocó hacer de San Martín. La seño de quinto grado tenía encargado el acto y necesitaba un San Martín. Fue a preguntar a sexto grado y yo, cuando recibí la invitación, enseguida levanté la mano. Así que desde ese día, desde ese momento en el que me tocó ser San Martín en mi escuela primaria, descubrí que mi profesión iba a ser la de actor. Hay infinidad de personajes porque en estas fiestas aparecen los talentos. Es ahí donde nos damos cuenta que ese chico del cuarto grado sabe tocar guitarras o lo bien que componen los poemas esa chica de sexto grado o cómo me gusta que me cuente qué pasó en esa fecha. La seño de jardín porque la entiendo perfecto, porque no lee, sino que me lo está contando con sus propias palabras. ¡Qué hermosos momentos! y qué lugar para aprender de distinta forma lo que es nuestra vida, nuestra historia como argentinos. Muchas gracias por dejarnos compartir y seguramente ustedes, chicos, van a seguir viviendo estas historias, estos momentos de compartir en comunidad educativa las fechas patrias. Nosotros lo queríamos hacer hoy desde acá, desde Contenidos en Casa TV para poder compartir con ustedes este acto del 25 de mayo. Quiero despedirme, pero les voy a presentar a alguien que se estuvo preparando, ahora van a ver también la vestimenta, la composición de personaje que ha realizado Gaby Sonis. Ella es la rapera entrerriana que nos va a cantar y a contar esto. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Acá una vez más, Gaby Sonis compartiendo la info del programa de hoy, pero a través de un rap, de una manera diferente de comunicarnos. Así que, con un mate, con una base de chacarera, e invitándolos como siempre a rapear, a animarse, a improvisar, a unirse con los familiares durante la cuarentena, a ponerse a jugar un rato, vamos a hablar un poquito del 25 de mayo a nivel argentina, el 25 de mayo a nivel Entre Ríos. Vamos a ver qué sale. 25 de mayo, revolución, territorio argentino en movilización, una nueva forma de organización entre tierra y población. Somos pura tradición, torta frita, locro, candomba y pericón. 25 de mayo particular, Entre Ríos se iba a transformar, nuevas ciudades se fundaron y nuestra historia por siempre cambiaron. Empezaron por Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Esa era la onda en mayo, nada era rápido como un rayo, la gente se encontraba caminando, algunos en cano, otros a caballos. Los tiempos eran otros, no como los vivimos nosotros. Se reunían atravesando, trayectos muy largos y no tan cortos, diferentes formas de comunicarse, los mensajes y avisos podían cruzarse, a veces las cartas importantes también podían traspapelarse. La gente que antes luchó hoy se lo recuerda por todo lo que logró, aquí estamos recordando y la memoria activando. El pueblo argentino es su unión, el pueblo argentino es comunión, el pueblo argentino es su unión, es revolución. y tradición. Muchísimas gracias amigos y amigas, espero que esto sirva y siempre colabore para seguir construyendo sobre lo que es nuestra educación. Saludos de corazón, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias Gabi, excelente ese mensaje que termina siendo una síntesis mágica de lo que fue nuestro programa. Y ahora ya nos vamos despidiendo, les dejamos acá en pantalla nuestras vías de comunicación para que nos puedan mandar saluditos, mensajitos, material, porque como siempre decimos, queremos saber de vos. Así que ahora, hasta la próxima, nos estamos viendo, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.